Y exactamente a las 2 de la tarde establecemos este contacto en directo para irnos al Teatro Teresa Carreño. Allí se instala el foro de negocio entre Turquía y Venezuela a propósito de la primera visita oficial que hace el presidente constitucional. Recientemente reelecto el 24 de junio, recepta a Yit Erdogan a nuestra república en compañía del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a verlo. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a quienes damos la bienvenida. Sayin Recep Tayyip Erdogan ve Bolivar de Venezuela y Cumhuriyet y Devlet Başkanes, Sayin Nicolás Maduro Moros, salón de teşvirtmişlerdir. Como podemos apreciar a través de las pantallas de venezolana de televisión hacen acto de presencia en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. Esta es la primera visita oficial que un presidente turco realiza en nuestro país desde el establecimiento de las relaciones bilaterales en 1950. Este sería el quinto encuentro bilateral de los dos presidentes, siendo celebrado el primero de ellos en los días 9 y 11 de octubre de 2016 en la ciudad de Ankara, Turquía. El objetivo de este importante encuentro es participar en el foro de negocios Venezuela-Turquía, donde participan 150 empresarios venezolanos y 50 empresarios turcos, con el objetivo de afianzar las relaciones entre ambos países en el área comercial. Muy buenas tardes y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este foro de negocios Venezuela-Turquía. Palabras de bienvenida, por el ciudadano Tarek El Aysamik, vicepresidente, sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para las Industrias y Producción. Muy buenas tardes, señor presidente, excelentísimo presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que nos honra con su presencia. Pido para él un fuerte aplauso y agradecerle esta histórica visita. Señor presidente, compatriota, hermano, presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también le damos un fuerte aplauso de saludo. Compañeros ministros, ministras del Gabinete Presidencial de la República de Turquía y demás autoridades que lo acompañan, queridos compañeros ministros y ministras, presidentes de institutos, empresas del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor embajador de la República de Turquía, queridos hermanos empresarios que nos visitan de la República de Turquía, les doy a ustedes un saludo muy especial de bienvenida y un aplauso y agradecemos su presencia el día de hoy en este foro empresarial turco-venezolano. También nos acompaña un número importante de empresarios, empresarias del sector público y privado de la República Bolivariana de Venezuela, a quien le damos también la bienvenida y los saludamos. Sin lugar a dudas, hoy 3 de diciembre se constituye un día trascendental para la agenda bilateral y la hermandad que estamos construyendo entre la República de Turquía y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy damos un paso fundamental en la ruta trazada de la Comisión de Alto Nivel entre Venezuela y Turquía, que se sella con la visita, la excelentísima visita que nos honra nuestro querido presidente Erdogan. Quisiera aprovechar para reiterar algunos datos, además de dar inicio a este foro empresarial turco-venezolano, que se desarrolla en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha anunciado nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Ustedes saben que las relaciones entre Turquía y Venezuela son relaciones trascendentales, históricas, pero han sido estos dos líderes, el presidente Erdogan y el presidente Maduro, quienes han sido incesantes en la construcción y el acercamiento entre ambos pueblos, entre ambas naciones. El año 2017 logramos cerrar una relación comercial bilateral que asciende a los 850 millones de dólares con relaciones comerciales no petroleras. Y además, a partir de la visita del presidente Maduro, el pasado mes de julio, en el marco de la toma de posesión del presidente Erdogan, nos ha instruido elevar al más alto nivel este tipo de cooperación entre ambos países. Nosotros nos hemos trazado como meta y como propuesta juntos a producir o produzcamos juntos todo lo que el pueblo de Turquía demanda para su desarrollo, aquí está nuestra patria a la orden, con sus empresarios, con su clase trabajadora y con su pueblo. Un dato que sin lugar a duda va a ser de mucho impacto es la recién ronda de negocios que se concluyó en el marco de esta visita presidencial. Tenemos dentro de los balances una intención de negocio que se registró que asciende a los 4578 mil millones de euros, equivalentes a 86 millones 389 millones de petro. Son más de 4 mil millones de euros que, sin lugar a duda, representan un signo de la relación pujante que existe entre Turquía y Venezuela. No quiero extenderme en esta breve introducción sin antes reiterar el compromiso del gobierno bolivariano, del presidente de la República y de toda la vicepresidencia económica para seguir construyendo una relación perdurable en el tiempo y que además sea de provecho para todos los sectores y las fuerzas productivas de Venezuela y de Turquía. A todos, muchas gracias por su asistencia. Dejo de inmediato en el uso de la palabra al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Muchas gracias. Escuchamos palabras del vicepresidente para el área económica, el Aysami, quien ha dado datos importantes, rueda de negocio que supera los 4 mil 500 millones de euros, algo que habla por sí sola de las relaciones comerciales entre ambos países. Señor presidente, señor Norgán, compañeros y amigos, quiero expresarle en este hermoso salón de la sala José Félix Rivas, del complejo cultural Teresa Carreño, a nombre del pueblo de Venezuela, la más cálida y fervorosa bienvenida a nuestra patria. Bienvenido, querido presidente, a nuestra amada Venezuela. Este foro empresarial Venezuela-Turquía ha arrancado con buen pie esta visita de Estado. ha puesto el tema vital de las relaciones económicas en el centro de esta visita de Estado. Hemos venido a lo largo de estos años construyendo una relación política, diplomática, profunda, de confianza, que ha avanzado hacia altísimos niveles de acercamiento, de coordinación. Hemos venido construyendo una relación de amistad entre nuestros pueblos, de afecto. y hemos venido ahora con más claridad que nunca echando las bases para una relación económica fuerte, poderosa y muy dinámica. Por eso es tan importante este foro empresarial, esta ronda de negocios que se ha desarrollado con la presencia de los ministros del gobierno de Turquía, de los ministros del gobierno de Venezuela, de los empresarios privados y públicos de Venezuela que están aquí presentes, les extiendo como siempre un saludo afectuoso, y de nuestros amigos empresarios de Turquía, con los cuales ya tenemos una relación también de cercanía y les damos, como les dije hace unos meses allá en Estambul, les damos la bienvenida a empresarios de Turquía para que vengan a invertir, a producir y a crecer económicamente en esta Sudamérica hermosa que les abre sus brazos. La base sólida de una relavación histórica es la economía. Tiene que ser la economía. Unir los lazos para que vaya floreciendo una economía poderosa, el comercio en primer lugar. Hemos pasado en poco tiempo de un comercio inexistente a un comercio que se proyecta por encima de los 800 millones de dólares este año. con tendencia a su crecimiento en los meses y años que están por venir. Comenzamos a tener un dinamismo en las actividades económicas. Presidente Endorgan, Venezuela en este momento yo le podría decir con la aplicación del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, Venezuela se proyecta en los años que están por venir, año 19, el año 20, el año 21, de este joven siglo XXI, se proyecta como uno de los países de mayor interés, importancia para la inversión económica internacional. En áreas vitales, el petróleo, el gas, la petroquímica, podemos asociarnos y con una inversión bien dirigida tener una reproducción económica y una creación de riqueza palpable, inmediata, de corto y de mediano plazo. Podemos asociarnos en el desarrollo minero, no solamente en el comercio del oro, donde hemos avanzado mucho, sino en la explotación directa del oro. Venezuela está certificando lo que pudiera ser, pudiera ser y va a ser la segunda reserva de oro del mundo. está apareciendo oro en casi todos los lugares del país, lugares insospechados, porque la gran beta de oro se encuentra en el sur, hacia el Orinoco. Pero comienza a aparecer oro en varios lugares, en el llano venezolano, centro occidente del llano venezolano. podemos asociarnos en el desarrollo del coltán, de los diamantes, del hierro, del aluminio. Podemos asociarnos en las actividades del turismo, dado la exitosa aparición y desarrollo de sus actividades de Turquia Airlines en Venezuela. Tenemos un mundo por hacer y yo le ratifico hoy en este foro de negocios que estamos desarrollando hoy en Caracas con motivo de la visita de Estado, de la primera visita que en la historia ha desarrollado un presidente de Turquía a nuestro país. Esto nos honra. En el marco de esa visita de Estado, yo digo desarrollemos la economía, la economía, la economía, la economía. creemos riqueza, vayamos a invertir juntos con la mayor garantía, la mayor seguridad. Hoy en la reunión que vamos a desarrollar en el Palacio Presidencial vamos a firmar un conjunto de documentos para blindar las garantías y la seguridad jurídica institucional de todas las inversiones que hagamos de Turquía en Venezuela, queridos empresarios venezolanos, de Venezuela en Turquía. Turquía es un país de un poco más de 80 millones de habitantes con una historia extraordinaria de trabajo, de esfuerzo, de aporte a la historia de la humanidad. nos hemos encontrado Turquía y Venezuela. Hoy tenemos esta visita de Estado del Presidente Erdogan y tenemos este foro exitoso económico que ha manifestado el interés en la ronda de negocios de inversiones conjuntas por encima de los 4.500 millones de euros. Estamos hablando de que estamos decididos a construir un camino conjunto. Empresarios turcos, como se los dije, en Estambul Venezuela tiene las puertas abiertas para que ustedes vengan a construir en este mundo nuevo del siglo XXI, vengan a construir, vengan a invertir y vengan junto a Venezuela a producir la riqueza para la felicidad de nuestro pueblo. Los felicito de antemano por este exitoso foro de negocio que es la mejor forma de recibir al presidente Recep Tayyip en Norgam. Muchas gracias, presidente. Escuchamos palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien ha agradecido la participación de este importante número de empresarios turcos con una rueda de negocios que supera los 4.500 millones de euros. de Turquía excelentísimo señor Reyes Ayil Cardo Aplausos Distinguido amigo señor presidente Nicolás Maduro distinguidos miembros del consejo distinguidos empresarios distinguidos señores y señoras les saludo cordialmente les saludo con amistad y con respeto al principio de mis palabras me gustaría reiterar las palabras del libertador un guerrero de libertad me gustaría decirles que honrado me siento de estar en la tierra del Simón Bolivar el gran héroe Simón Bolivar hace dos siglos ha dicho el siguiente yo les prometo que vamos acabar con las cadenas que los conquistadores utilizan sobre nosotros y no voy a dejar que nuestras almas sean esclavizadas por su poder y con estas palabras él ha empezado una resistencia heroica y él dio una guerra de libertad él fue el líder de una guerra de libertad y estoy honrado de estar en la tierra del Simón Bolivar Simón Bolivar Simón Bolivar después de 180 años después de su fallecimiento aunque pasaron tantos años está vivo con los principios y con sus sueños y con su vida dedicada a la libertad e independencia cada día de su vida y sigo siendo una inspiración por todos la fuerza que el señor Chávez empezó y que continúa mi amigo Maduro esta alma bolivariana esta guerra contra los conquistadores imperialistas él está señalando el camino y alumbrando el camino en el nombre de Turquía nosotros también en una de las calles más principales de Ankara hemos dado el nombre de Simón Bolivar y estamos intentando que las nuevas generaciones aprendan de su vida y el modelo que él ha establecido distinguidos participantes estamos en una visita histórica para los dos países siendo el presidente de Turquía Venezuela es la primera visita en el nivel presidencial de nuestro país de Turquía a Venezuela y permítanme decir qué honrado me siento para esta visita con la presencia del señor Nicolás Maduro me gustaría agradecer al pueblo venezolano para su hospitalidad muchísimas gracias creo que esta reunión sea beneficioso para el desarrollo de las relaciones económicas entre Venezuela y Turquía y tenemos muchísimos lazos de amistad de hermanidad entre Turquía y Venezuela es nuestro socio en la región de Caribe y nosotros damos muchísimo valor a nuestra amistad y las relaciones económicas con Venezuela tienen un gran potencial y queremos beneficiarnos de la mejor manera de esta amistad y nosotros tenemos un entendimiento win-win gana-gana y vamos a diversificar la colaboración que tenemos entre los dos países con el presidente Níquelas Maduro tuvimos coordinaciones bilaterales y también multilaterales y también tuvimos reuniones de muchísimos miembros de distintas instituciones y siempre hemos hablado de cómo podemos mejorar estas relaciones económicas y en todo el campo y vamos a tener la oportunidad de también detener este tema hoy y tenemos muchísimas expectativas de ustedes los empresarios y queremos fortalecer el proceso que hemos empezado en Estambul en inversiones en energía en minería en el turismo en la agricultura en el transporte en la salud en la educación en la seguridad tenemos muchísima potencia de colaborar en todos estos campos de negocios y queremos fortalecer e incrementar las relaciones económicas en una manera sostenible siendo las autoridades necesitamos mejorar el ambiente de negocios para los empresarios y tenemos que continuar con la colaboración yo deseo que esta reunión va a ser beneficioso para los empresarios de Venezuela y Turquía y ya esta reunión es el indicador del valor y importancia que damos a esta colaboración yo quisiera que esta reunión sea el principio para una colaboración sostenible entre los dos países distinguidos amigos hasta llegar a este nivel hemos dado muchísimos pasos hemos también luchado muchísimo hubo amenazas que intentaron prevenir con nuestro camino pero nosotros continuamos con nuestra lucha nuestro ministerio de comercio y también la reunión que tuvimos en Caracas en 26 de abril de 2017 han sido un comienzo muy importante y también en la segunda reunión de esta colaboración tuvimos muchísimo contacto entre los empresarios y hemos establecido también el foro de negocios de Turquía y Venezuela yo veo que importante es tener esta reunión entre los dos países hoy día hoy día con el agradecimiento de económica vamos a tener el sistema de comisión mezclado compleja y así podemos continuar con relaciones de inversión y también vamos a continuar con una manera eficiente de dirigir estas relaciones y así vamos a tener una oportunidad de luchar contra los problemas que tiene una influencia en nuestras regiones y en todo el mundo la organización de colaboración islámica el presidente Nicolás Maduro fue el presidente de la temporada y su participación en esta cumbre fue un mensaje inmensamente importante y el presidente Nicolás Maduro también estuvo con nosotros en la toma de posesión en el 9 de julio de 2018 y fue un honor hospedarle ahí en Turquía en este importante día claro que me gustaría agradecerle cordialmente para su presencia en un día donde hay muchísima islamofobia el conducto de Nicolás Maduro es muy importante para nosotros para mostrar al mundo claro que esta colaboración con los pobres en Venezuela no es una cosa fácil de aceptar de muchísimos polos en el mundo y es el evento que pasó en el 5 de agosto en Venezuela también fue un amenazo al deseo de independencia de Venezuela ellos quisieran robar la voluntad del pueblo de Venezuela y me gustaría decir que no aceptamos este conducto y Turquía da su apoyo a Venezuela en el nivel presidencial esta primera visita en el nivel presidencial desde Turquía y Venezuela es un mensaje importante en esta manera y nuestros objetivos no van a quedarse solamente como palabras pero van a realizarse en la visita de nuestra ministra de negocios en el enero el volumen de comercio llegó se decidió llegar a un millón de dólares en el año 2016 y yo estoy muy contento de haber llegado a este objetivo en tan poco tiempo pero también me gustaría sobrellar qué importante es llegar a estos niveles en una manera sostenible tenemos que también aumentar nuestra exportación y tenemos que estructurarlo en una manera sostenible nosotros vamos a cubrir la mayoría de las necesidades de Venezuela tenemos esta fuerza tenemos esta oportunidad me gustaría sobrellar este hecho me gustaría destacar este hecho por eso ustedes nuestros empresarios tienen una gran responsabilidad ustedes los empresarios están aquí ustedes por hacer una colaboración ustedes pueden dar los pasos importantes y decidir qué son estos pasos a dar nuestra responsabilidad es dar el apoyo mayor que pueda pero nosotros tenemos una oligarquía burocrática bajo de nosotros eso es algo que me gustaría destacar así que nosotros como los presidentes también no debemos dar mucha oportunidad a esta oligarquía burocrática sino vamos a hacer sus juguetes nosotros tenemos que controlar la situación y continuar con la colaboración que deseamos en la manera mayor posible distinguidos participantes turquía deuda a su geográfica geografía central y su desarrollo económico da muchísimas oportunidades a ambientes de negocios es un país que tiene puertas a áfrica a asia a europeo y tiene un es un país que no tiene únicas oportunidades de acceso a estas regiones con un vuelo de cuatro horas desde estambul ustedes pueden acceder más que 60 países y con la población joven y con la educación de alto nivel y con nuestra infraestructura y con nuestra posición geográfica son elementos de atracción para recibir inversión en nuestro país y más que 2 millones de dólares fueron inversiones directas en Turquía en los últimos años y esto no es una casualidad y es exportación de 222 países en los primeros nueve meses de este año nuestro volumen de comercios ha llegado a 297 millones de dólares y ha sobrepasado esta cantidad y nuestro el las aires turcas turcas turquish airlines llega a cinco continentes 120 países y 302 aeropuertos y así estamos fortaleciendo nuestros lazos de amistad el nuevo aeropuerto que abrimos el día 29 de octubre es uno de los aeropuertos más grandes del mundo y también es un indicador del éxito económico de turquía ahora tenemos una capacidad de 90 millones de pasajeros y en 2023 vamos a tener una capacidad de 150 millones hasta 200 millones de pasajeros y cuando tengamos esta capacidad de pasajeros van a acceder más que 300 destinaciones el sector de comercios de turquía es el segundo lugar en el mundo y nosotros vamos a sobrepasar vamos a tener una gran performance aunque tenemos muchísimos muchísima competencia economía nuestra economía es el quinto más grande economía del mundo en el año 2018 en la mitad del 2018 hemos continuado con el crecimiento el año pasado hemos crecido 6,3% dentro de los países de OECD hemos tenido el mayor nivel de los países de OECD es un centro de turismo importante centro de turismo dentro de este año a partir del mes de septiembre de este año la cantidad de los turistas que visitaron nuestro país es aproximadamente son 36 millones y a partir del año del final de año y esta cifra va a alcanzar a 40 millones y nuestro objetivo es llegar alcanzar a 40 millones de turistas el turismo no es un hecho un facto económico solamente sino también es algo entre naciones tiene un rol importante para aumentar la amistad entre las naciones y Turquía con Venezuela las cifras de turistas mutuas se van incrementando gracias al impacto directo de la aerolínea turca señores amigos nuestra política exterior humano tiene un factor importante una estrategia de apertura hacia caribe y américa latina estamos continuando con esta estrategia con mucha decisión ahora mismo aerolínea turca continúa con sus viajes a caracas pero ahora la respuesta a la necesidad no exactamente se está dando entonces tenemos que nos toca aumentar un poco las frecuencias entonces estos vuelos mientras más se aumentan desde Turquía a Caracas y desde Caracas a Turquía las llegadas se incrementarán nuestra política de apertura tiene un plazo largo plazo y tiene multidireccional es multidireccional nuestra red de representación en la área se ha crecido dos y medio meses más en los últimos años y con la embajada inaugurada en Paraguay últimamente nuestro número de embajadas en la área son 16 con consulado Sao Paulo incluyendo tenemos 17 puntos de representación y tenemos la posición importante de representación en esta zona con América Latina y con el Caribe en nuestras relaciones económicas y comerciales hemos dado un paso muy importante en los últimos 10 años en el año 2016 nuestra relación era 7 mil millones de dólares en 2016 para ahora mismo en 2018 se ha subido a 2,2 mil millones de dólares se ha incrementado bastante ojalá vamos a tener aún más crecimiento en estos números ahora mismo me gustaría destacar un punto dentro de nuestros proyectos que están orientados a América Latina y Caribe también hay un rol muy importante las colaboraciones regionales las restricciones comerciales y las sanciones unilaterales no nos parecen bien es algo muy erróneo estos intentos aún más va a profundizar las inestabilidades temas políticas no se puede castigar un pueblo entero para resolver desacuerdos políticos eso está eso se sabe con las experiencias amargas del pasado en una época como esta el hecho de que Turquía y Venezuela se colabora tiene aún mucho más importancia en los últimos meses como un país que sometió a un ataque pesado económico y los lujos de descuidar los parámetros de las necesidades prociopolíticos no estamos de acuerdo con eso nosotros como Turquía somos partidarios de tener una colaboración con todos los países sin tener ningún prejuicio nuestras experiencias en el campo económico estamos dispuestos a compartirlo con nuestros amigos venezolanos para que se beneficien ambos países distinguidos amigos hoy en día hoy hoy en día uno de los principales problemas que estamos enfrentando es el terrorismo el terrorismo en Turquía PKK YPG PID y DAES y el responsable del intento de golpe de Estado del 15 de julio FETO está luchando contra todas esas organizaciones estas organizaciones no solo para Turquía sino también constituyen una amenaza para todos los países en los que están demostrando actividades el apoyo de Venezuela en nuestra lucha contra FETO una vez más les quiero agradecer en esta visita nuestra creo que estamos abiertos abriendo una nueva página en nuestras relaciones con Venezuela a partir de ahora nuestros nuestros esfuerzos van a dar mejores concretos resultados para eso vamos a trabajar aún más esta reunión nuestra creo que inspire a nuevos pensamientos y ideas entre nuestros países existe una distancia geográfica pero tenemos que fortalecer nuestras relaciones y diversificar nuestra colaboración y de esta manera no hay que ver una distancia una diferencia mientras no estamos poniendo distancia en nuestros corazones la geográfica distancia de geografía no tiene ninguna importancia los ataques la esclavitud amargo y oscuro una cortina de oscuro de esclavitud se ha podido eliminar y mi amigo Maduro gracias al apoyo del pueblo venezolano estoy seguro creo que va a vencer a los intentos de ataques contra Venezuela gracias a mi visita quiero que se considere mi visita como un símbolo de colaboración del pueblo turco con el pueblo venezuelo vivo en Venezuela la amistad entre Venezuela y Turquía digo esto y al señor presidente Maduro le vuelvo a agradecer por su hospitalidad y en la organización de este foro de negocios le felicito a todas las organizaciones que aportaron y pido que sea bien de todos esta reunión que se queden en paz escuchamos palabras del presidente de Turquía el Zed Tejid Erdogan quien ha dado estas importantes palabras un compromiso en el marco de su presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela agradece a todos los presentes por habernos acompañado en este foro empresarial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía por su amable atención gracias buenas tardes retirada de los presidentes de la República de Turquía y la República Bolivariana de Venezuela de esta manera ha culminado esta importante actividad en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del foro de negocios Venezuela Turquía donde han participado 150 empresarios venezolanos y 50 turcos con esta información devolvemos el pase nuevamente a los estudios